Tenemos una colaboración muy buena con el SENA de aquí, que es reconocidamente el más importante de Hispanoamérica, es el SENA de Colombia. Entonces, entre este Brasil, mucho para hacer, sobre todo ahora que se avecina el momento que se firma la paz. El SENA tendrá un rol esencial, muy importante, fundamental y Brasil orgulloso de poder colaborar con el SENA. Así lo expresó la embajadora de Brasil en su visita al SENA, donde se firmó la prórroga del convenio que tiene la entidad con el Instituto de Cultura de Brasil-Colombia para la enseñanza del portugués. Para Ibraco es importantísimo el convenio que acabamos de firmar, porque es prorrogar un programa que ha tenido mucho éxito en varias regiones del Colombia. Hemos logrado que miles de aprendices del SENA estudien y comprendan la lengua portuguesa. En los últimos años, las relaciones entre los dos países se han incrementado debido a la participación de empresas brasileras en la economía nacional. Además, estudiantes colombianos van al vecino país a formarse en prestigiosas entidades educativas. Nosotros tenemos que lograr mucha más transferencia de conocimiento comercialmente, empresarialmente, industrialmente, agropecuariamente. Tenemos demasiado campo por trabajar juntos. De tal manera que nuestras historias, nuestra ubicación, el tener las dos entidades más fuertes de presencia en todo el continente americano, en formación técnica y tecnológica, que además mueve la economía en los dos países, pues nos ponen en el deber, señora embajadora, de trabajar juntos necesariamente. La prórroga de este convenio tiene metas a futuro que van a seguir fortaleciendo las relaciones comerciales, culturales y sociales entre los dos países que comparten más de 1.600 kilómetros de frontera. La economía colombiana se va a mover en los próximos años en español, en inglés y en portugués. Por eso el SENA se compromete enormemente con el bilingüismo en portugués y además con la idea de que conozcamos mucho más la cultura de ese maravilloso país.